Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular Con música y alcohol Pero me insisto más Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Me puedo estimular Con música y la presión y la presión Esas noches de calor Esas noches de calor Me puedo estimular Me puedo estimular Cuando es con vos Siento todo irreal Siento todo irreal Cuando es con vos Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Siento todo irreal Cuando es con vos Cuando es con vos Cuando es con vos Siento todo irreal Siento todo irreal